¡Aló! ¡Buenas noches! ¡Aló! ¡Buenas noches! Quiero que nos des detalles de eso que descubriste para empezar. Pues mira, básicamente esto viene de un documento que llega al registro del Departamento de Justicia de Washington y no es lo que parece, es decir, no es que Maduro se haya registrado como lobista, debería haberlo hecho hace mucho tiempo, porque muchos son, como tú bien sabes, querida Carla, los lobbies a los que ha pagado no solo él, sino Reinaldo Muñoz y todo el régimen, ha pagado indirectamente dinero. Lo que se ha descubierto ahora gracias al gobierno interino es que PDVSA, a través de una filial que se llamaba PDVUSA, USA por Estados Unidos, invirtió, iba a pagar más, iba a pagar más, pero al final acabó pagando 70 millones por hacer lobby aquí en Washington. Ese lobby consistía en pagar anuncios, contactar con congresistas para disuadir del régimen de sanciones, para presionar. Concretamente te voy a decir lo que yo creo que era, por el tipo de lobbyista al que contrató, porque contrató una lobbyista con lazos con Biden y una lobbyista que le ha dado dinero a la campaña de Biden, para presionar a los demócratas, para que aceptaran de alguna forma cuando llegaran al poder, recordemos que ahora lo tienen todo, tienen el Capitolio y la Casa Blanca, quitar las sanciones. Para el régimen hay dos temas importantísimos en este momento, y eso lo demuestran los documentos que aparecen aquí, y otras cosas que te puedo avanzar que publicaremos en el ABC el fin de semana, que son dos prioridades absolutas para el régimen. Una es las sanciones, porque claro, les asfixia económicamente, y dos, sacar como sea a Alex Saab y que no acabe viniendo aquí donde estoy yo ahora, a Washington, que es donde acabará viniendo si todo sale como parece que va a salir. Pero te pregunto, ¿ese lobby funcionó? Es decir, ¿el dinero que invirtieron les sirvió de algo para ese propósito? A ver, hay una larga lista de senadores y diputados demócratas, diputados, como en España decimos, representantes, que se han manifestado en contra de las sanciones. O sea, Biden no ha dicho nada de las sanciones. Sí que salió el otro día Juan Sebastián González, el nuevo encargado de América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional, colombiano, con amplia experiencia en América Latina y en Venezuela, que estuvo con Biden. Cuando Biden se vio con Maduro en Brasilia, creo que era, en la segunda toma de posesión de Dilma, y él conoce perfectamente, Juan Sebastián González conoce perfectamente cómo es el régimen de sanciones, y el otro día dijo en una cadena de televisión de aquí de Estados Unidos que estaban, bueno, pues simplemente considerando qué hacer. Sí que me consta, que es otra de las investigaciones que yo he hecho, porque me han dicho fuentes del sector, y esto sí que me consta, Carla, que el Departamento de Estado ha tenido algunas reuniones con representantes de petroleras, y te puedo decir que son petroleras estadounidenses y petroleras también internacionales, Reliance, Inite, Repsol, para ver qué pasos se van a dar en el régimen de sanciones. Entonces, eso está pasando ahora. Por contestar a tu pregunta, Carla, simplemente, ¿tuvieron efecto? Hombre, no tuvieron efecto porque gobernaba Trump, y Trump le daba exactamente igual y aplicó, recuerdo, he hecho la cuenta hoy mismo, 150 rondas de sanciones. Solo Trump, solo Trump. Claro, ¿tendrá esto éxito? Lo veremos, porque todavía estamos esperando que el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, el Consejo de Seguridad Nacional y la Presidencia digan algo de sanciones. Seguro. Pero, ¿tú crees que hay oídos dispuestos a escuchar? Desde luego, 100%. A ver, veamos, ¿qué pasa con las sanciones en este momento? Teniendo en cuenta que todo el, digamos, el lobby, que es por el que ha pagado Maduro, y que, por cierto, sale a la luz porque PDVSA, en Estados Unidos y CIRGO, pasan a manos, o control, no de manos, control del gobierno interino, limpian la casa. Y dicen, esto se tiene que registrar, porque tenemos algo delictivo entre las manos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace. Realmente, o sea, ¿puede haber en algún momento algún tipo de cambio a corto plazo en este régimen? Bueno, es posible, ¿no? Pero, desde luego, para el régimen es una prioridad absoluta, ¿no? Eso está clarísimo. O sea, es la prioridad del régimen. ¿Te suena algo factible lo de comida por petróleo? ¿Recuerdas? En Irak, esos escenarios. Sí, sí. Hombre. Aliviar las sanciones al petróleo, por ejemplo. A ver. Para negociar una transición. No creo que el escenario de Irak sea extrapolable, desde luego. Ok. Sobre todo porque, digamos, Irak era la solución a un problema que había creado el propio Estados Unidos con la invasión de 2003, que apoyaron demócratas y republicanos, pero que al final acabó siendo un desastre, ¿no? En general. O sea, la guerra todavía dura, ¿no? Entonces, bueno. El problema que tenemos aquí, que a mí me parece un problema muy grande para Venezuela, ¿no? En general, ¿no? Que es cuánto se ha hablado de Venezuela desde 2015, que es cuando empieza el régimen de sanciones, y qué poco se ha hecho. Es decir, el libro de Bolton lo dejaba bastante claro, las conversaciones que están teniendo lugar en Washington lo dejan bastante claro. De Venezuela se habla mucho. Y sobre todo se ha hablado mucho en las elecciones. Pero se ha hecho más bien poco. Y yo creo que los instintos, digamos, más osados en la administración de Trump eran, al final, siempre frenados por alguien. O sea, tú y yo lo hemos visto, Carla. Yo he visto a Bolton, consejero de Seguridad Nacional, con Pompeo, y al pentágono, y esto lo vi con mis propios ojos, y escuché a Bolton y le pregunté por ello en una entrevista que me hice. Y él dijo, venimos a hablar de opciones militares para Venezuela. Eso lo vimos. ¿Está jugando con toda una nación? Porque luego Bolton en la entrevista me dijo, bueno, pero estas cosas es que yo no quería, no sé qué. O sea, no tiene sentido. O sea, no se puede jugar con la libertad, el bienestar y una crisis humanitaria que es peor que la de Siria. Entonces, en este momento lo que no tenemos son respuestas sobre qué va a pasar en Venezuela. En Venezuela, no lo tengo que explicar a tus oyentes porque lo saben de sobra. Lo que es escandaloso es que no haya una solución pronta y cuanto antes a un problema del que se habla mucho y que cuando hay elecciones, como está la Florida, como están otros sitios, se habla eternamente. Y luego, cuando llega la hora de la verdad, no hay soluciones. Y por responder a tu pregunta, ¿qué ha pasado? Pues sí, ha habido programas similares. Es decir, incluso con Trump, las autoridades del Tesoro hicieron excepciones permitiendo al régimen cambiar petróleo por agua potable. ¿Qué pasó con el negocio del agua potable? Esto lo publicamos también en el ABC. ¿Qué pasó? Porque nos llegaron los contratos. Ese canje de alimentos y de agua, primero, beneficia a unas empresas mexicanas dudosas. Dudosas. Empresas mexicanas que no sabemos con quién están vinculadas. Eso, primero. Y segundo, ¿qué ha pasado con todos los programas de ayuda humanitaria que ha controlado el régimen o en los que ha tenido parte el régimen? ¿Quién es el millonario del hambre en Venezuela? ¡Sahab! Acaban enriqueciendo a la cúpula porque compran comida defectuosa, hacen canjes que al final solo van a beneficiar a la cúpula del régimen. Esto lo explicaba como nadie a Elliot Abrams. Déjame hacer una pausa porque quiero que profundicemos allí, en esa comparación. David Alandete con nosotros esta noche. Regreso con él. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches.